El Eucalipto La derecha de la parte baja Se ve como un sandero De construcción Allí hay una ruina Un muro De cantería que iremos a verlo ahora, dentro de un ratillo, a ver qué es. Yo creo que, creo que recordar que por ahí va un sendero, por donde está Xerro. ¡Qué bonito es esto, macho! Este es el barranco del infierno. Pasamos media vida subiendo montes. Y la otra media, descansando arriba. Tengo una fuente. ¿No ves? Ahí la empieza. Vamos a mirar, a ver. Aquí está. Si es que nos falla el ojo que tiene Alberto. ¿Esto? Sí, es cierto. La han arreglado. Esto es una fuente. Es un balanciado. Lo que pasa es que no tiene agua de momento. Bueno, pero vamos bien. Vamos bien. Mira perfectamente como está dispuesta las piedras, ¿no? Sí, sí. Las piedras, ¿no? Las piedras. En esto hay el vaso de... ¿Lo que? Ah, cerámica, ¿no? Antigua. Claro. Porque ese cemento eso es muy reciente. Pero seguramente esa fuente es centenaria. Centenaria. Y aquí hay agua y transparente. Sí. Mejor baja por allá. Baja. Baja. Baja por allá. Y subes. ¿Por dónde subí yo? ¿Qué? ¿Hay paso o no? Ante allá. Claro. Aquí atrás había un cruce de senderos, Alberto. ¿Cuándo hemos bajado? ¿Cuándo hemos bajado? Sí. Vamos a coger el sendero que sube. A ver, mira ahí abajo hay una palmera. Donde hay palmeras ha habido vida, ha habido algo. Este sendero está muy bien marcado, ¿eh? Sí. Este está bastante calificado. Sí. A verlo por cazadores o lo que sea. Esto... Y ahí también se ve. Sí, ¿no? Esto tiene pinta de ser una... Este no está abrido. Lo excitaría que a lo mejor... Claro, antiguamente. ...las bestias o lo que sea. Para tirar por arriba. Para curarlo, ¿eh? Y pastillas arriba. Sí. Mucho, ¿eh? Mira, ahí en la otra ladera va un sendero también, mira. Sí. Por aquí, claro, se ha comido. Esos árboles han cortado el sendero abajo. No hay un día que nos vayamos a casa con pinches. Está despejado. Subo entonces. Jeje. Pues venga. Si Alberto dice que hay que subir, hay que subir. Bueno. Aquí seguimos. Por sendero de ovejas y cabras. Cuidado. Vamos. 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 Ahí están. Vamos. 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 Ahí está. Ahí está. Ahí está. Sí. ¿La es? Sí. Aquí. Sí, sí. Esta es. Esta es. Mírala. Aquí estamos. Pensabais que la íbamos a dejar para otro día. Sí. Una presa ahí hasta que dos. Esto tiene pinta de haber sido otra torre, ¿eh? Como aquella de allá arriba. Sí. Esta es otra torre. De alguna alquería también. Tiene unos agujeros para... Esto ha sido una torre, ¿eh? Mira, tiene también ladrillos y piedras. Como uno. Esto es lo que hacen en los muros para la humedad. Para que no se filtre cuando tiene humedad. Un poco de drenaje, ¿eh? Un drenaje. Un drenaje. Un drenaje. Esto era de una torre, ¿eh? Seguro. Vamos, seguro. Bueno. Pues aquí está. La vimos antes. Y aquí hemos venido. Mira, y aquí tiene también otro murete. Ya que ha ido. Como un contrafuerte. Sí. Qué cosas curiosas, ¿eh? ¿No queda? Mira. Sí, también. Desde que me ha salido de agua también. Hostia, ¿sí? Sí. Sí. A lo mejor era una fuente. Sí. Seguramente. Tiene cada pinta. Sería eso una alberca. Y estará tapada de... Podía ser también. Por aquí hay una bajada. Mira el muro aquí, ¿eh? Sigue el muro. Fíjate lo que hay aquí, ¿eh? Esto ha tenido que ser... algo importante. Lo que pasa es que se ha venido abajo, claro. Se hallan muros de contención del terreno. Pero mira. Por ahí hay restos. Mira. Esto hay restos, ¿no? Todo, todo. Mira. Sí. Y ahí... Y se ha venido todo abajo. Sí. Sí. Aquí es donde el zorro se ha cepillado aquí una gallina, un ave. Sí. Dos años. Dos o tres, ya no sé. Pero que es un pozo... Ahora porque está lleno de malezas. Yo lo he visto sin maleza y está muy bien hecho de toda la piedra. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, claro, está lleno de... Mira, los restos de un coche y está cegado. Se ha abandonado, sí. Se ha abandonado. Se ha abandonado. Muy chula. Muy chula. Un sitio muy bonito y casi sin explorar, vamos. Sí. Hay cosas curiosas. Venga. Prohibido rendirse.